Saludos amigos y amigas, les saluda su amigo Abraham Arroyo aquí transmitiendo el vivo para el día 17 del reto 90. Hoy les quiero platicar sobre Leonardo da Vinci y la perseverancia del éxito. Como ustedes saben o han escuchado de él, Leonardo da Vinci fue un gran artista, dibujante, inventor, que descubrió muchos inventos y que están hoy en día registrados, como en este caso la pintura de la Mona Lisa. El cual tiene muchas interrogantes por ahí. Leonardo da Vinci se dice que era una persona muy, muy perseverante porque pasaba horas viendo detalladamente un objeto, ya sea una pintura, algo de la naturaleza, ver cómo se movían las aves, cómo las ramas podían crear una cierta fortaleza. Por eso, cuando él inventó o tenía esos inventos, él perseveraba y siempre se preguntaba cómo o por qué podían funcionar las cosas diferente. Por eso, él nos trae esta frase. Si un hombre es perseverante, aunque sea duro, de entendimiento, es decir, tontito, será inteligente. Y aunque sea débil, se hará fuerte. Es ahí como el dicho que dice gota a gota, el agua puede romper una piedra. Es muy similar. Hacer una persona perseverante significa que es una persona disciplinada. Es decir, que haciendo algo todos los días, poquito a poquito, vas a llegar a romper esa meta o alcanzar ese propósito que tú te has propuesto. También es dicho entre los empresarios que cuando uno inicia un reto o un camino difícil, siempre al inicio se pasa por un proceso que es muy complicado. Es decir, cambiar esos hábitos, esa mentalidad, esa forma de pensar es muy difícil por una persona. Por eso, en este caso, una persona que entra a hacer deporte o entra a un gimnasio o entra a un curso o entra a un programa, muchos de ellos, si se dan cuenta, hasta cuando entran también a la universidad, también sucede que entran bastantes y el siguiente ciclo o el siguiente mes o lo que sea, ya no son los mismos. Muchas veces es la mitad de las cosas que entraron. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, entramos como unos 15 y al final terminamos la universidad unos 5 personas, de los cuales 3 de ellos, compañeros muy excelentes, terminaron realmente, se titularon, sacaron todos sus procesos y la verdad, solamente ellos terminaron.